Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos del periódico Somos Región. Les saludo de manera muy especial. Gracias por estar súper conectados con nosotros a esta hora. Una mañana fresca en el municipio de San Alberto e igual en la Pedregosa Norte de Santander. De esta manera, en estos momentos me encuentro a las afueras del Colegio Jesús Antonio Ramírez porque en el corregimiento de la Pedregosa hoy amanecen los estudiantes de este colegio con un cese de actividades, realizando un paro educativo. Al igual que en el municipio de San Alberto, Cesar, ellos han optado hoy por cerrar las puertas de su institución educativa y exigir tantas necesidades, la solución de tantas necesidades que están, por supuesto, manifestando en la mañana de hoy. Vamos a hablar con ellos. Reiterativo es el tema de la falta de atención de los gobiernos, tanto nacionales, departamentales como locales, a toda una comunidad educativa. Alrededor de 600 estudiantes que toman sus clases académicas en este colegio, hoy están haciendo este cese de actividades, este paro educativo, exigiéndole a las autoridades competentes que les presten atención y que les den solución a sus necesidades. Vamos a hablar con ellos para conocer la situación de fondo y saber exactamente qué es lo que hoy están reclamando al gobierno local de la Esperanza Norte de Santander, porque vale la pena decirlo, es un corregimiento que hace parte del municipio de la Esperanza Norte de Santander. Conmigo está... Nicole Belandia. Bueno, Nicole, vamos a hablar entonces a las cámaras del periódico Somos Región. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días, esto es un llamado al alcalde de la Esperanza, a los concejales, al Ministerio de Educación y al gobernador claramente. Los argumentos de este paro es primeramente porque nos hacen falta docentes, estamos perdiendo horas de clase tanto nosotros como grado 11 y los demás compañeros, debido a esto se está fomentando mucha indisciplina. Nos hacen falta cuatro docentes, dos docentes con carga completa, un docente que tenemos incapacitado desde inicio de año y un docente que se nos fue ayer, que es el de artística. Necesitamos un psicoorientador ya que contamos con más de 600 estudiantes. Necesitamos una aseadora, ya tenemos una pero pues no es suficiente porque es un colegio ya muy grande, tenemos 600 estudiantes. Necesitamos una aseadora para nuestra institución y crear un mejor ambiente al recibir nuestra clase. Necesitamos las rutas escolares, que es la ruta de cedros, que esto como ven pues solamente nos colaboraron con la del tropezón, pero fue como hasta ayer. El transporte de cedros es esto, nuestros compañeros de veredas necesitan su ruta escolar, no pueden estar arriesgando su vida en senderos hacia la institución. Necesitamos un vigilante, pues tenemos un vigilante, pero solamente nos acompaña en las horas de la noche. Nuestra institución necesita de una persona con la capacidad de cuidar tanto a la institución como a las jornadas, no los profesores, ellos nos enseñan y también se cansan. Muchas veces, esto bueno, desde que empezamos el año, los profesores son los que nos han estado colaborando y yo creo que pues no es lo necesario, porque es que para eso necesitamos unos vigilantes y pues ese es el llamado de atención. Otra de nuestras necesidades es el acompañamiento de la policía. Se nos están presentando muchas riñas a las salidas del colegio, ni siquiera esto pues acá nos tienen totalmente descuidados, nos pareciera que no fuéramos de la esperanza, el alcalde nunca se presenta. También necesitamos la presencia del señor alcalde, ya que pues de muchas maneras se ha tratado, intentamos hablar con él, pero pues no se presenta de ninguna manera. ¿Estas necesidades ustedes ya se las dieron a conocer al alcalde o hace cuánto vienen con eso? No, esas necesidades no se las habíamos presentado porque nos habíamos quedado callados, pensando que quizás nos iban a solucionar algo, pero pues como todo, siempre toca por las malas hacer paros, hacer esto para que nos escuchen. ¿Hace cuánto vienen las necesidades? Desde inicio de año, se está presentando eso. La ruta del tropezón la pusieron fue hasta el día lunes, ¿qué fue? Hasta ayer. Hasta ayer. Y ya, y la de Cedros no han querido solucionar nada y le dicen, y es que no hay plata, que una cosa, que la otra, pero pues no va a solucionar nada. ¿Qué le piden ustedes al alcalde? Que nos escuche, que se haga presencia, necesitamos hablar con él, que nos dé una solución, y que nosotros no vamos a levantar el paro con solamente palabras, nosotros necesitamos hechos, que nos escuche, que seamos escuchados, que necesitamos una... una educación digna, nosotros somos estudiantes, nosotros no somos animales, necesitamos aulas de clase, los estudiantes del grado décimo se han estado presentando y tienen que ver clases en el restaurante, y ya se le hizo el llamado a atención, y lo único que dijo fue que miráramos a ver dónde los metían, que le darán clases en el coliseo, donde se pudiera. ¿Cuántos estudiantes son del colegio? Más de 600, no tenemos claramente cuántos son, pero son más de 600. ¿Y ahora que regresan ustedes a clase, cómo ha sido ese tema de las clases presenciales? No, pues las clases presenciales bien, pero pues ahorita hay muchas horas libres por falta de docentes, y lo del psicoorientador que estamos pidiendo es porque se han presentado muchas riñas y la única que puede acudir es la coordinadora, pero ella no está pues capacitada para eso, ella es coordinadora y no psicóloga ni nada de eso. ¿En cuanto a infraestructura, cómo está el colegio? Pues no tan bien que digamos la verdad, porque nos hacen falta salones, algunas paredes de unos salones están dañadas, los ventiladores algunos no sirven, esto se nos dañó un aire y nos dijeron que necesitábamos, que nosotros queríamos arreglarlo, que solucionáramos con plata de nosotros. ¿Agua? El agua pues sí ha estado bien por la cuestión de lo del COVID, entonces pues sí ha habido agua normalmente. Muy bien, vamos a hablar con un padre de familia, él en representación por supuesto de los padres de familia y en apoyo a los estudiantes, ¿cuál es su nombre? Jaime Jiménez. Jaime, don Jaime cuéntenos. Buenos días para todos, para todos los estudiantes de este centro educativo, bueno, me estoy representando a todos los padres de familia, también los padres de familia de Cedro. Nuestra inquietud es la ruta escolar de Cedros, Cedros a La Pedregosa, pues me voy a hablar con el señor alcalde, él dice que no hay plata, le hago un llamado a la gobernación, al Ministerio de Educación y a la alcaldía del municipio de La Esperanza para que nos dé una respuesta clara con este, pues ya que los niños nos toca levantarnos o les toca a unos de por ahí a las 4 de la mañana coger camino para venir en moto de ese lugar. Entonces eso es muy peligroso para los niños. Ya vemos lo que pasó en Bucaramanga, la inseguridad, y más en una trocha de estas donde roban motos, donde atracan, entonces por eso es que estoy haciendo este llamado a todos los señores de gobernación, la alcaldía y los de aquellos señores de Secretaría de Educación. Entonces, yo quiero que se haga presencia el señor alcalde o nos dé una solución, podamos hablar de este asunto para solucionar esta problemática que hay. Muchas gracias. De no presentarse el alcalde, ¿ustedes qué van a hacer? No, pues esto, donde él no se llegue a presentar acá, nosotros iremos allá a la alcaldía, nosotros estaremos buscándolo, y pues estamos buscando la forma de que él venga a hablar con nosotros, pero si no, pues no quiere hacer llamado a atención ni nada, nosotros iremos hasta allá. Otra cosa que no me parece es que él, o sea, para mí suena como una amenaza, y él nos dijo y le hizo un comentario que si él nos daba el transporte de cedros, nos quitaba el gas, entonces realmente no me parece. Yo creo que si estamos acá es porque todos necesitamos, porque queremos una mejor educación, porque queremos ser escuchados, entonces por favor le hacemos el llamado a atención, que pues apenas sepa de esto, por favor venga a hablar con nosotros, de lo contrario no se va a levantar al parro. Igual ustedes son conscientes que la pedregosa está retirada al municipio de La Esperanza, ¿cómo van a ser ustedes para transportarse hasta allá? No, pues buscaremos la solución de alguna manera. Muy bien, perfecto, muy bien, desde el colegio Jesús Antonio, ¿quién más por ahí quiere hablar? Se vive, se siente y el mar está presente, se vive, se siente y el mar está presente. Esta es la situación que se presenta en La Pedregosa Norte de Santander, hoy miércoles amanece de esta manera este corregimiento que hace parte de La Esperanza Norte de Santander, que es el municipio, jurisdicción, el corregimiento de La Pedregosa. Institución Educativa Jesús Antonio Ramírez, hoy la comunidad educativa ha tomado la decisión de realizar un paro educativo, es sorprendente que las instituciones les toque llegar hasta estas instancias para que puedan ser escuchados y atendidos por el gobierno local, departamental y también, vale la pena decirlo, hasta por el gobierno nacional. Igualmente, la institución educativa Jesús Antonio Ramírez cierra sus puertas, ponen candado para no tomar clases académicas por falta de atención del gobierno local ante tantas necesidades que hoy está manifestando la comunidad educativa de esta institución. Exigimos lo que merecemos, es lo que dicen sus carteleras, miedo, miedo solo a la chancla de mi mamá, dicen ellos. No hace falta ser físico para comprender la gravedad del asunto. Son varios los mensajes que hoy manifiestan la comunidad educativa de esta institución a los gobiernos locales, departamentales y nacionales. Paramos para mejorar, paramos para avanzar, paramos para mejorar, paramos para avanzar, paramos para mejorar. Le queremos hacer un llamado al alcalde que si esto va a quedar en solo palabras, no retiraremos el paro, queremos hechos, estamos cansados de palabras, esto sí tiene que ser un hecho, de lo contrario no se levantará el paro. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Mirad está presente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Mirad está presente! ¡Se vive! Buenos días padres de familia, ¿qué pasa con el apoyo de ustedes que no están aquí apoyando a nuestros niños aquí en el Colegio de la Pedregosa? Por favor, necesitamos apoyo, que no solo nos busquen para campaña. Todo esto es lo que necesitamos, derecho de pertenencia. Yo no soy de aquí, pero aquí están mis hijos, se están criando, se están educando. Por favor, padres de familia de la Pedregosa, ¿qué pasa? ¿No les duele a sus hijos? ¿No les duele la educación de sus hijos? ¿Qué es lo que pasa? Si los convidé esta mañana y dijeron, yo, yo por allá no voy. Ahora es que toca venir, ahora que están en campaña. Hoy no vienen porque están en reunión en todos lados. ¡Hombre, vengan! Si esta vaina es para todos nosotros, el futuro de nuestros hijos está aquí. Por favor, presentes en el Colegio de la Pedregosa. No solo dos papitos, por favor, más acompañamiento con nuestros niños. Muchas gracias. Muy bien. Son las palabras de una mamita de estudiantes de aquí del Colegio, Jesús Antonio Ramírez. ¿Dónde está el docente incapacitado desde el inicio del año? ¿Dónde está el docente que se nos fue? ¿Dónde está el psicorientador? ¿Dónde está el vigilante para el día? ¿Dónde está la traseadora? ¿Dónde está? Somos más de 600 estudiantes. ¿Dónde está el transporte escolar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el acompañamiento de la policía? ¿Dónde está? ¿Dónde está la presencia del alcalde y de los concejales? ¿Dónde está? Ah, verdad que no estamos en campaña. Por eso es que no están, por eso es que no vienen a hablar con nosotros. Claro, donde estuviéramos en campaña, ahí sí tienen que subir hasta donde no pueden. Así sea en caballo o en burro, pero allá llegan. Lo que manifiestan los estudiantes es que si el alcalde o alguien del gobierno departamental no se acerca a darle solución a estas problemáticas y a estas necesidades, ellos van a continuar con este paro educativo. Me despido entonces, yo soy Viviana Acevedo, un abrazo especial para todos ustedes. Recuerden que nuestro medio de comunicación está allí en el lugar de la noticia, a donde ustedes necesitan que nosotros le ayudemos a difundir su información, su situación de manera masiva. Gracias a los 43 mil seguidores orgánicos que siguen nuestra página oficial, el periódico Somos Región. Un abrazo. Y esto, vamos a estar súper pendientes con esta situación de la institución educativa Jesús Antonio Ramírez, para conocer qué pasa, a qué acuerdos llega la institución con el gobierno local de la Esperanza Norte de Santander. Un abrazo especial para todos. ¡Se viven, se sienten, el IJAL está presente! ¡Se viven, se sienten, el IJAL está presente!